Vamos a trabajar la probabilidad de eventos combinados, que se basa en una fórmula. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A intersección B. Si sucede que la probabilidad de la intersección es cero, significa que los eventos son mutuamente excluyentes. Resolvamos diferentes ejemplos. Tengo un grupo de estudiantes que han estudiado matemática y han aprobado. En total, en este caso, tengo 18 individuos. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a alguien que ha estudiado matemática, que alguien haya aprobado, alguien que no haya estudiado matemática, alguien que no haya aprobado, alguien que ha estudiado matemática y al mismo tiempo ha aprobado? Si uno observa el diagrama de B, fácilmente puede identificar que, por ejemplo, 10 de 18 estudiaron matemática y 5 de 18 aprobaron. Para resolver el problema de los que no estudiaron matemática, hay que fijar los que están fuera del conjunto de matemáticas y los que no aprobaron lo mismo. Hay que fijarse quiénes están fuera del conjunto de aprobados. ¿Quiénes aprobaron y estudiaron matemática al mismo tiempo? No hay ninguno. Ahora, si utilizo el concepto de la probabilidad de eventos combinados, lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula. Probabilidad de M, probabilidad de A, menos la probabilidad de la intersección. En este caso sale 15 sobre 18. Al ser la probabilidad de la intersección igual a cero, significa que estudiar matemática y aprobar son eventos mutuamente excluyentes. Otro ejemplo. Tengo estudiantes que han estudiado matemática y han aprobado. Primero tengo que encontrar el valor del espacio muestral, que es 17. Encontraré probabilidades semejantes a las anteriores. La probabilidad de estudiar matemática es 10 de 17. La probabilidad de aprobar es 5 de 17. La probabilidad de no estudiar matemática es 7 de 17. La probabilidad de no aprobar es lo que está fuera del conjunto aprobar, que serían 12 de 17. La intersección entre matemática y aprobar es 1. Y la intersección entre aprobar y matemática también es 1. Si utilizo la probabilidad de eventos combinados, la probabilidad de M unión A va a ser igual a la probabilidad de M, más la probabilidad de A, menos la probabilidad de M intersección A. Si reemplazo con los datos que he desarrollado, encontraré que el resultado es 14 diecisieteavos. Si trato de encontrar la probabilidad de A unión M, que es la representación inversa a la anterior, voy a descubrir que es exactamente el resultado. Demostrando una propiedad, que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de B unión A. En el anterior caso, como se puede observar, la intersección es diferente de cero. Por lo tanto, estos eventos M y A no son mutuamente excluyentes. Para entender este caso, hay que observar que hay diferentes interpretaciones de este dibujo. Voy a pintar áreas diferentes para tratar de interpretar cada una de estas. En el primer caso, son solamente los aprobados. En el segundo caso, son los que no han estudiado MATE. En el tercer caso, son los que han estudiado MATE o han aprobado. En el último caso, son los que han estudiado MATE, pero no han aprobado. En este caso, el número de elementos dentro del diagrama de Venn son 13. Encontraremos las diferentes probabilidades. La probabilidad de aprobar es 4 de 13. La probabilidad de matemática es 10 de 13. La probabilidad de no aprobar es lo que está fuera de aprobar. Por lo tanto, son 9 de 13. La probabilidad de no estudiar matemática es todo lo que está fuera del conjunto de matemática, que son 3 de 13. La probabilidad de la intersección entre aprobar y matemática es el conjunto que se ha marcado, que es 4 de 13. Finalmente, si utilizo la probabilidad de eventos combinados, la probabilidad de A unión M es igual a la probabilidad de A, más la probabilidad de M, menos la probabilidad de A intersección M. Si reemplazo con los datos que he encontrado anteriormente, encontraré que la respuesta es 10 sobre 13. Si resolvemos un ejemplo más complejo, en este caso con tres conjuntos A, B, C, donde la disposición de los conjuntos da lugar a un espacio muestral igual a 39. La probabilidad de A será todos los elementos que están dentro del conjunto A, que en total suman 12 de 39. En B, en total son 18 de 39. En C, en total son 14 de 39. La intersección de A y C, como se puede ver marcado, es 6 de 39. Y la intersección de B con C, como estoy tratando de representar, está dado por el 2 y el 3, que suman 5 de 39. La probabilidad combinada de A unión B es igual a la probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A intersección B. Si reemplazo con los datos conocidos, encuentro que el resultado es 24 treinta y nueve agos. Por otro lado, si trato de encontrar la probabilidad combinada de B unión C, es la probabilidad de B, más la probabilidad de C, menos la probabilidad de B intersección C. Reemplazando los datos, puedo encontrar que el resultado es 27 treinta y nueve agos. Pero, ¿cómo se justifica estos resultados? Si yo dibujo los conjuntos A seguido del conjunto B, encontraré que hay 24 elementos, justificando el 24 treinta y nueve. Si dibujo el conjunto B, C juntos, lo que encontraré es que son 27 elementos, justificando el resultado de 27 de treinta y nueve. Estos mismos ejercicios se pueden resolver utilizando tablas de contingencia. En este caso, he clasificado ciertos productos entre peligroso y no peligroso, ácido, neutro y base. Si conozco los datos de la tabla de contingencia, yo puedo tratar de completar esta tabla de contingencia, teniendo consistencia entre las sumas de cada fila y de cada columna. ¿Cómo pueden observar? Con estos datos, yo puedo tratar de encontrar ciertas probabilidades importantes para hacer cálculos de eventos combinados. Por ejemplo, la probabilidad de encontrar un elemento peligroso es de 14 de 39. Un elemento no peligroso es 25 de 39. La probabilidad de encontrar un elemento ácido es 9. Un neutro es 10. La probabilidad de encontrar un elemento ácido y peligroso al mismo tiempo es 8. La probabilidad de encontrar un elemento que no es peligroso y sea base es 18 de 39. Si quiero encontrar la probabilidad de un elemento ácido o peligroso, que significaría la unión, entonces simplemente reemplazo en el modelo que hemos visto, que diría la probabilidad de A más la probabilidad de PEL menos la probabilidad de A intersección PEL. Reemplazando los datos conocidos, nos daría como resultado simplemente 15 sobre 39, que esa es la probabilidad de encontrar un producto ácido o peligroso. Veamos otro ejemplo. Estoy clasificando las estaturas entre alto y bajo y el deporte que practican estos individuos. Tengo 25 individuos en total y estos son los datos que conozco. Después de completar la tabla, puedo encontrar las probabilidades correspondientes. La probabilidad de alto es 10 de 25, la probabilidad de bajo es 15 de 25, la probabilidad de que alguien juegue voleibol es 17 de 25 y fútbol es 8 de 25. Si quiero encontrar las probabilidades de las intersecciones, tengo que fijarme en los valores intermedios de la tabla. Por ejemplo, alto y que juegue voleibol es 10 de 25, fútbol y que sea alto es 0 de 25. Que me indique que la probabilidad de una intersección es 0, significa que estos eventos son mutuamente excluyentes. La probabilidad de que sea alto o juegue voleibol es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de voleibol menos la probabilidad de A intersección voleibol. Si reemplazo con los datos que hemos visto, encontraré que la respuesta es 17 de 25. La probabilidad de que juegue fútbol o sea alto es probabilidad de fútbol más probabilidad de alto menos la probabilidad de la intersección. Como se puede observar, la respuesta será 18 de 25. Los eventos fútbol y alto son eventos mutuamente excluyentes, como ya hemos dicho, porque su intersección es igual a 0. Veamos un ejemplo concreto utilizando una bolsa con fichas. Vamos a analizar primero con reemplazo y luego vamos a analizar sin reemplazo. Voy a sacar dos fichas, una después de otra, con reemplazo. La probabilidad de rojo es 2 tercios y de verde es 1 tercio. Y estas probabilidades no cambian debido a que es con reemplazo. Se encuentra la probabilidad de cada rama. En cambio, sin reemplazo, igual comienzo con los 2 tercios y 1 tercio, pero como sale rojo, ahora hay solamente 1 de 2 para sacar rojo y 1 de 2 para sacar verde. Pero si sale verde, tendría 2 de 2 para sacar rojo y 0 de 2 para sacar verde. Así tendría las respuestas y sus diferentes probabilidades, que en el primer caso sería 2 sextos, en el segundo caso 2 sextos y así sucesivamente. Si quiero encontrar la probabilidad de sacar uno diferente al otro, lo único que tengo que hacer es fijarme en los resultados que han salido en los diagramas de árbol. En este caso, que salga rojo-verde o verde-rojo significa que han salido dos diferentes. En el ejercicio con reemplazo, el resultado sale como 4 novenos. Y en el ejercicio sin reemplazo, el resultado sale como 8 sextos. ¿Cuál es la probabilidad de que salga verde al principio? Si me fijo, son los dos últimos resultados en cada diagrama del árbol. Si yo sumo estas probabilidades, significa que voy a encontrar la respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar rojo al final? Pues, en el primer caso, hay que sumar 4 novenos más 2 novenos. Y en el segundo caso, hay que sumar 2 sextos más 2 sextos. Con eso se terminaría una introducción a la probabilidad de eventos combinados. ¿Cuál es la probabilidad de sacar rojo al final? ¡Eres lo espían! Gracias por ver el video.